El brillo de esa perla vale por millones, mucho más que los quilates de diamantes Es mi esposa, mi novia, mi amante, como lo dicen por ahí a ella la conozco ya de antes Y es que por muchos años fuimos tan solo amigos, pero por azares del destino coincidimos En que amar de verdad con lealtad es lo más puro y fino Y aquí estamos construyendo un futuro, sí, abriéndonos caminos, soportando y guerreando En buenas y malas, porque de esto se trata de hacerlo funcionar, con hechos no con palabras Y como olvidar aquella noche cuando lo descubrí, cuando cuenta me di Que estaba como un loco enamorado ya de ti Lucías tan preciosa aquella noche de febrero Y yo bien tumbado con los ojos colorados, saliendo del guero Tomamos y fumamos terminando en un hotel Y que bien te luce mi camisa, el color café de tu mirada que hipnotiza Provoca estos versos que tu piel eriza Ni mija, tú agárrame fuerte y yo seré tu soporte Tú no tengas pena nena que nada va a pasar con la mujer correcta Nada me podrá parar y si te quedas más La fama y la feria igual pueden llegar Todo lo obtenido compartiré contigo Que la vida sea testigo de todo mi cariño Porque si lo entrego siempre es de corazón Me entregaste tu alma, yo te entrego mis versos Regálame más besos, hasta que la tierra devore nuestros huesos Nada se compara, como despertar con ella en la cama Como fresca hierba envuelta en la sábana Llenala guama, pásala, mi jaina bien firme Aunque el cielo se nuble, no me verá rendirme Para verte reír, no quiero verte sufrir Debes relucir, recuerda que desperla Entre falsos diamantes, no dejes que tu brillo Otro quiero apacarte Y como olvidarte aquella noche Cuando lo descubrí, cuando cuenta me di Que estaba como un loco enamorado ya de ti Lucías tan preciosa aquella noche de febrero Y yo bien tumbado con los ojos colorados Saliendo del héroe, tomamos y fumamos Terminando en un hotel Y que bien, te luce mi camisa El color café de tu mirada aquí notiza Tomo que estos versos de tu piel de guisa Mi hija, tú agárrame fuerte, yo seré tu soporte Tú no tengas pena nena que nada va a pasar Con la mujer correcta, nada me podrá parar Sí, sí, sí